¿Qué es el incremento de la oleada invernal? Dado el incremento de la oleada invernal y lo que se ha anunciado por parte de las autoridades competentes de que esto va a crecer aún más, hemos estado nosotros desde la administración municipal atendiendo las diferentes emergencias. Hace poco atendimos una oleada invernal y unos fuertes vientos que destruyeron viviendas en el corregimiento de Chalí. Hemos entregado los materiales para la reconstrucción. Recientemente se presenta la tragedia en el Llano, donde desafortunadamente pierde la vida un menor. Otros quedan lesionados. Las vías terciarias las tenemos supremamente afectadas. Esto lo venimos atendiendo, pero lo importante es que todos seamos conscientes que podemos aportar y que debemos ayudar en el correcto manejo de las basuras, no depositar los colchones en las vías, en las fuentes, llamar para que sean debidamente recolectados por la empresa de aseo de nuestro municipio. En fin, una serie de acciones que tenemos nosotros como ciudadanos para cumplir es el llamado que hacemos. Se incrementa la oleada invernal, nosotros incrementamos la vigilancia, las acciones, pero necesitamos el acompañamiento de todos ustedes como comunidad para que ayudemos a ver cómo sacamos esta situación adelante. Así que estamos muy atentos, muy pendientes a recibir las inquietudes de las situaciones que se presenten, que generen algún riesgo, pero sobre todo necesitamos el buen comportamiento como ciudadanos de no taponar las fuentes hídricas, no depositar las basuras en estos lugares, sacarlas a su debido tiempo, los colchones, los escombros, cuando se estén en los procesos constructivos, solicitar los respectivos permisos. Al momento de construir, solicitar las respectivas licencias, los permisos en la oficina de planeación para no estar construyendo en zonas de alto riesgo. En fin, una serie de medidas que estamos adoptando, pero que necesitamos la comprensión y la ayuda de todos ustedes.